Y no hay que ser cobarde, hay que ser valiente y hay que enfrentar las cosas en la vida. Si no esconde nada, ¿cuál es el miedo a debatir? Hay que respetar a la gente. Pese a las críticas, la fracción entera de Gana respaldó la decisión de su candidato a la vicepresidencia de la República. Es una decisión particular tanto del candidato a vicepresidente como al candidato a presidente. Nosotros vamos a respetar esa decisión y por supuesto apoyarla. Porque son nuestros candidatos. Bueno, lo único que está demostrando ahí es debilidad y que por lo tanto entonces prefieren huir que a tener que enfrentar, sobre todo después de lo que le pasó en la UCA, el único que han ido, que terminó en un fracaso total para ellos. El diputado Guillermo Gallegos no brindó detalles sobre la ausencia de su candidato vicepresidencial al debate que fue transmitido en las 125 estaciones de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión, ASDER. Realmente ellos tendrán quizás mejores explicaciones el por qué no asisten, a lo mejor tendrán alguna información que nosotros desconocemos, pero serán ellos los que deban de dar las explicaciones y los que pueden decir realmente por qué no asisten. De acuerdo a los parlamentarios, que un candidato no asista a un debate de cara a las elecciones presidenciales es una mala señal hacia la población salvadoreña. Lamentamos realmente la posición de los candidatos de Gana, tanto del candidato a la presidencia como vicepresidencia, de no asistir a ningún debate. Esto lo que demuestra es que no tienen propuestas, lo que demuestra es que no están capacitados para el cargo, lo que demuestra es que no le quieren decir a la población cuáles son sus expectativas para gobernar y esto descalifica totalmente a cualquier candidato. No es la forma de fortalecer la democracia, no es la forma de resolver problemas, estando en una contienda electoral, rehuir a lo que es la principal herramienta para ilustrar las materias y para poner en perspectiva las habilidades, las características, la capacidad, la agudeza, un ambiente espontáneo de preguntas y de respuestas. Pero los dirigentes de Gana consideran que la ausencia en los debates no tendrá mayor repercusión en sus candidatos. Con 25 o 30 puntos de diferencia que se marcan en las diferentes encuestas, realmente yo creo que tenga un impacto bastante negativo para nuestro partido y para nuestros candidatos. Las encuestas no son una predicción segura de quién va a ganar, sino que son una medición del momento. Ya hay gente que ha perdido por no ir a debate, aunque fuera, ¿qué? 100.000 puntos arriba. Y cuando se rehúye un debate, lo que se hace es poner en forma explícita de que no hay vocación democrática, que no hay legitimidad en la convocatoria al voto y que no hay propuesta para resolver los problemas de nuestras familias. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, propuso una iniciativa que señala forma parte de las sociedades modernas. Aquí nosotros tenemos que llegar a un momento que nos hemos demorado mucho, que debemos de legislar que quien aspire a ostentar un cargo de esa envergadura, obligatoriamente la ley lo obligue a ir a un debate. Y no que quede a juicio o a discrecionalidad de ellos como está sucediendo. No sería malo legalizar eso. La cosa es que hay que ver que no sea como lo quieren presentar, es que traer modelos de otros lados y meterlos aquí. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.